El primer paso para este tutorial es planear el contenido de nuestra infografía. En este momento puedes ver en pantalla que yo ya he hecho mi primer borrador sobre los elementos que voy a incluir en mi infografía. El segundo paso es identificar la herramienta a utilizar. De acuerdo a las necesidades que tengas y los objetivos que busques lograr, elige la herramienta que mejor se adapte. En este caso voy a utilizar Canva. Para comenzar voy a crear un diseño. Voy a buscar infografía. Y el tercer paso es elige un diseño. Puedo hacerlo entre las plantillas que se encuentran del lado izquierdo o yo ir elaborando uno propio. De acuerdo a mi contenido, pues mi infografía es de pasos o un proceso. Por tanto, voy a elegir un diseño que se adapte a estas necesidades. Esto me permitirá avanzar de forma más rápida en mi infografía. Voy a elegir esta. Una vez que se encuentra la plantilla en el centro, podemos ampliar o reducir el tamaño en la parte inferior derecha, eligiendo un porcentaje que nos permita verlo de forma adecuada. Nuestro cuarto paso es elaborar la infografía. Así que vamos a ello. En lo personal, no me gusta este fondo, por lo que voy a cambiarlo. Voy a seleccionarlo. Me doy cuenta que está seleccionado cuando tiene un recuadro azul. Le doy clic en la parte superior izquierda, donde viene color de fondo. Lo selecciono y elijo el que más me guste. Ahora me doy cuenta que el texto en este color no es visible, por lo que igualmente voy a cambiarlo. Selecciono y elijo color de texto. Selecciono y elijo color de texto. Así voy a ir modificando todos los aspectos que yo desee para mi infografía. En esta plantilla podrás identificar que los elementos se encuentran agrupados. ¿Cómo lo vas a saber? Al dar clic se selecciona un conjunto de elementos y si lo seleccionas de manera individual, podrás ver que lo componen varios. Para editar algunos de ellos de forma más fácil, puedes desagruparlo, dando clic en el elemento original y dar clic en la parte superior derecha donde dice desagrupar. Así ya podemos seleccionar elemento por elemento. Voy a repetirlo una vez más, desagrupar y ya se encuentran desagrupados los elementos. En este caso, como es un proceso, me gusta el diseño del primer paso, por tanto, se me va a facilitar eliminar todos los demás seleccionando y dando clic en suprimiendo. Para copiar este elemento, le doy seleccionar y tengo dos opciones. Puedo utilizar control C de mi teclado o dar clic en la parte superior derecha donde dice duplicar. Ahora solo basta con arrastrarlo. Como puedes observar, es muy similar a lo que realiza uno en PowerPoint u otras herramientas. Voy a repetir este proceso de pegado varias veces. Y voy a comenzar copiando mi texto. Ok. ¡Gracias! 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 Ahora ya tenemos todo el contenido en nuestra infografía. Para incluir un texto desde cero, por ejemplo, aquí nos falta en el título el número 6, voy a ir a mi menú del lado izquierdo y voy a seleccionar texto. Y tengo varias opciones, entre ellas elegir el tamaño directamente en este apartado o incluso seleccionar algunas de las plantillas. En este caso voy a agregar un título y voy a colocar el número 6. Lo puedo hacer más grande directamente desde estas flechitas o también directamente en la parte superior en el menú. Voy a cambiar el color. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Nuestro siguiente paso es, revisa tu infografía. Verifica que su contenido y estructura sean correctos. Podemos aquí observar que nuestros círculos, donde vienen nuestros números, pues no tienen la misma disposición entre ellos. También podemos ver que en este apartado, pues el texto no permite que se visualice correctamente. Entonces, son elementos que tenemos que arreglar. Para ello, sugiero desagruparlo, para que podamos mover cada apartado por sí solo. Ahora, como lo vamos a ir moviendo en grupo, voy a volver a agrupar. Selecciono y doy clic en agrupar. Y listo. Voy a ir moviendo cada elemento para que quede en su lugar. Y listo. Ahora agregaré algunos elementos gráficos. En el menú del lado izquierdo, tenemos otras opciones, como subir algunos archivos desde nuestro computador. Fotos. Pueden ver en la parte de abajo a la derecha si son gratuitas o de cobro. Elementos, que son nuestros íconos, cuadrículas, formas, algunos stickers, diagramas. Como les decía, los bloques de texto. Videos. Que funcionan más como si fuera un GIF. Esto es para cambiar el color del fondo, agregándole una textura. En nuestro caso, nos vamos a ir a la parte de elementos. Y vamos aquí a buscar alguno. Por ejemplo, una palomita. Igual, los que tienen coronita son de pago. Y los que dicen gratis, pues los podemos utilizar sin ningún problema. Hay algunos elementos que podemos editar, como el color. En este caso, pues este color no combina mucho, así que lo cambiaremos dando clic en la parte superior. Listo. Ahora me doy cuenta que mi texto queda abajo, por lo que se la seleccionaré. Y le daré clic en posición. Y la moveré hacia adelante. Y listo. Ahí ya se visualiza. Ahora lo que quiero hacer es modificar esta tipografía y cambiarla a minúsculas. Por lo que voy a seleccionarla y voy a dar clic en el botón superior donde dice mayúscula. Le doy clic y automáticamente se cambia. La voy a mover y listo. Me voy a ir abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es subir un archivo. Voy a subir el logo para poderlo incorporar. Entonces voy a abrir mi carpeta donde lo tengo. Y solamente voy a arrastrarlo. Ahora que ya está cargado, nada más le voy a dar clic. Y listo. Lo redimensiono. Y voy a modificar este texto para que pueda quedar adecuadamente. Ahora lo que quiero hacer es incorporar más diseño en la parte de abajo. Por lo que voy a seleccionar este recuadro y voy a duplicarlo. Lo voy a pasar a la parte de abajo. Pero lo voy a pasar al fondo. Doy clic en posición y lo movemos hacia atrás. Igual voy a hacer con estas líneas. Voy a duplicarlas. Y las voy a arrastrar acá. Y en el caso del logo. Lo que voy a hacer. Voy a agregar un elemento. 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 lo voy a poner en negro para que combine y listo una vez que has revisado nuevamente tu infografía antes de compartir es necesario asegurarnos del nombre de nuestro recurso en la parte superior automáticamente nos dio planea tu contenido porque fue el primer texto que coloque, ahora lo voy a modificar y listo automáticamente los cambios se guardan en este programa y lo podemos visualizar en la parte superior izquierda una vez que hemos terminado nos vamos con el paso número 6 y último comparte y descarga tu infografía tenemos dos opciones compartir le vamos a dar clic en este botón y podemos aquí compartir nuestra infografía para que alguien más pueda ver y editar o únicamente ver nuestro diseño son las dos opciones que tenemos en la versión gratuita y una vez que hemos elegido le damos clic en copiar enlace este enlace se lo vamos a enviar a quien se la queremos compartir las demás opciones se encuentran en estos dos siguientes botones el primero es para una descarga automática pero si queremos ver más opciones le vamos a dar clic en el cuadrito blanco y tenemos para imprimirla descargarla compartir en el enlace presentar compartir directamente en algunas redes de facebook y más para poder utilizar nuestra infografía les sugiero identificar el objetivo para el cual lo desean si lo van a compartir por ejemplo directamente en un aula virtual pueden entonces insertarla en esta opción les arroja un código que lo van a enlazar directamente en su aula virtual otra opción es compartir el enlace si por ejemplo se lo van a compartir a los alumnos en correo electrónico en alguna otra herramienta también pueden presentarla directamente o también podemos descargarla lo podemos hacer en pdf o en imagen yo les sugiero utilizar png en el caso que la vayan a descargar le dan clic no podemos modificar estas opciones debido a que tenemos la versión gratuita y le damos clic en descargar automáticamente comienza el proceso de descarga y ya la tenemos disponible en nuestro computador con este último paso terminamos el tutorial de elaborar tu infografía en seis pasos ¡Gracias!